Tilsa se ríe de la situación, no quiere dar detalles de cómo va con Miguel Long, pero ahí está, tomando todo deportivamente. Sin embargo, lo que sí le saca chispa es que a raíz de un comentario... Esa es mi opinión, pero Kelly, para mí el matrimonio, el concerto es tan bonito, de repente viene el pan de Terli y dice... Oye, pero tienes que agradecer la joyería, Chola, porque me han hecho el descuento, ¿eh? Tienes que agradecer la joyería. ¿Algunas cositas? O sea, por favor. ¿Algunas cositas se pueden colaborar, no? Pero a ver, el catering o la decoración, pero el anillo... Pero el anillo... De inmediato Magali tuiteó... De canje o sin canje, alater que sí le dieron un anillo, a diferencia de otras que no les han dado ni uno de hoja lata. La señora, que se ve que está tan aburrida en su vida, porque está en Italia, está de vacaciones y está pensando en mí, entonces, escribió un tuit, dos tuit, tres tuit, me pone, pone las notas, pone mi cara... Yo ahorita estoy pasando un momento difícil de mi vida, estoy atravesando cosas importantes, soy una madre de familia con dos clientes... ¿Tú crees que a mí me puede importar lo que diga esa señora? Magali Medina remete contra Tilsa Lozano tras insinuar infidelidad de su esposo. Mi marido no suele dejarme en casa y divertirse sin mí, menos viaja solo, y desde que nos casamos hace casi dos años, viajamos juntos. Pero si con ella al lado, ¿no te acuerdas lo que pasó con las venecas y ella estaba presente? ¿No te acuerdas que hace tiempo estaban en un sitio y el hombre se acercó a una de las chicas doradas, que era venezolana, ¿no? Y ahora que hay tanta venezolana por acá... Peligroso, dice. No, no sé, pero no hay que escupir al cielo, tampoco, chicas, no hay que escupir al cielo. Todo lo que puede generar una opinión, y es que para nadie es un secreto que Tilsa y Magali no se pasen ni con agua. ¿No se acuerdan de aquel encuentro? Nadie es tan mala para criticar como tú. No entiendes, es que no entiendes. Acá no vas a venir acá a defender a la farándula. Nadie te ha dicho que tú eres la baterada de alguien. Yo no estoy defendiendo a la farándula, yo te estoy criticando a ti, que es una gran diferencia. Sí, pero no me vas a criticar. ¿Por qué? O sea, tú puedes criticar a todo el mundo y yo no te puedo criticar a ti. No, porque esas cosas ya pasaron. Ah, ya, entonces yo mató a alguien y mañana digo, pero esas cosas ya pasaron. Ahora me lío es contigo, no con los demás. O sea, séntrate, concéntrate, es contigo. Y cuando cierran los ojos, ¿en quién piensas? Magali Medina remete contra Tilsa Lozano tras insinuar infidelidad. A Tilsa simplemente le lleva. Eso quiere ver el público. La canción de esta profunda letra me he sentido honrada y tengo que agradecerte lo que me la hayas dedicado. ¿Por qué honrada? Porque honrada, no sé, yo también a veces soy bien educada, entonces agradezco que me dedico a una canción. Porque nadie en mi vida me dedica a una canción. No existe ni tu novio, le cantaba a las doradas, sino a ti. Nadie me dedica a una canción. Bueno, él le canta a todo el mundo. ¿Qué opinas tú de noticias como esta? Magali Medina, Tilsa Lozano. Ella me da mucha pena por la vida de tristeza que vive. ¿Qué puedo responderle? Está aburrida, está aburrida. Está desesperada por titulares. Se pelean con cualquier persona que se pueda pelear. ¿Esto no te inspira a crear otra canción con DJ Peligro? Sí, una que se llama Cadáver Televisivo. Azul, ¿y ustedes creen que Magali se quedará callada con esta nueva respuesta? No creemos.